Buenas gente, aquí Mr. Electro comentando Voy a hacer un gameplay comentado de armados modos zombie Voy a... escogí uno de los modos creados por usuario que considero más difícil, que es el Raimon Zombie Survivor Este modo es más difícil que el modo Days que he visto por ahí como... que incluso lo juegan en multiplayer porque aquí los zombies te buscan En el multiplayer he visto que los zombies están en ciertas zonas y si tú las evitas, ellos no te buscan, pues no necesariamente te los encuentras En cambio aquí a donde vayas, los zombies te van a perseguir No hay sitio donde te quedes que los zombies no vayan No hay manera de que camines por ahí y los zombies no te busquen Siempre te van a buscar He visto videos de muchos buenos jugadores del estilo De armas y de zombies Days en concreto No logran muchos avances Solamente vi un video de unos rusos Que eran un equipo coordinado Eran 7, 8 jugadores Jugaban de modo combinado Disparando con disciplina de fuego Y muy táctico Y con todo eso no vi que lo terminaran Aquí voy a jugar yo solo O sea que Las expectativas no son muy grandes Pero bueno, vamos a ver hasta donde llegamos Debido a la dificultad Y al hecho de que estoy solo Me voy a permitir Escoger un arma Utilizando el hack El hack de Lost K Es la única ventaja que me voy a permitir De todos modos Aquí en el yeste También hay unas armas más o menos buenas Voy a irme por aquí a ver que tal Ya descansé un poquito aquí Porque después me va a costar disparar Ah bueno, otra cosa que tienen Que estos zombies Corren más que tú Un poquito No mucho Pero sí corren más que tú O sea que si optas por correr Y correr y correr Eventualmente te van a alcanzar Casi siempre salen pololeadas Luego que Si logras Eliminar una oleada Pasan uno o dos minutos Y te llega la otra Y así Sucesivamente Por eso es que nadie Casi nadie Veo que haya terminado esto acá Este mock La máquina no me ayuda Vale Chao Cerré Me queda uno Pero que pasó Puede ¿Quién es este? Vamos a morir también Muere Corre Corre El muñeco De paso Se ha arrastrado Eso no te van a alcanzar Más nunca Ahí va Ya vienen más Estoy herido Vale Pero vi gente Por aquí Vi zombies En el terreno No me puedo ponerme a curar aquí Creo que tienes una o dos vidas Mientras más corran Va a ser más difícil Matarlo después Es mejor tratar de salir de ellos De una vez Coño Tiene que lanzar La granada de launcher ¿Eh? Coño Mi Dios ¿Qué se hizo? Que estos carajos Me ayuden Yo creo que son unos militares Ayúdenme Sucio Están ahí durmiendo Están ahí tragando mosca Vale Coño Se cargaron A uno de los militares Si me dan otro Estoy muerto Epa Coño Mi muñeco está muy cansado No punta bien Muere Fruta Ay Este gordo Más altito Fue el que me jodió Más altito Más altito Más altito Y hace otro intento Vale Voy a tratar de ir más lento Porque ahorita también Me perjudico bastante Que iba más o menos rápido De tratar de ir más lento Si alguien ha culminado este modo Y de este video Que explique cómo Si lo ha culminado Sin un chico Yo lo he culminado Usando Apareciendo Mira ahí hay un zombie Vamos a ver si no me ve Apareciendo chopper Apareciendo también un zombie Y ya creo que me vio Mira ven Te quedas quieto Y de todos modos Ve que vienen por ahí Ya vienen por mí Y eso que estaba quieto Levántate pues La máquina no me está ayudando Porque se está Está como lenta Ellos en un momento En que se detienen un poco Ahí aproveche y dispararle Allá en la bomba Allá hay unos guardias De ejercia Le vienen varios Vale Corren Pero por lo general Están descuidados Están descuidados No ayudan Ay Dios Hagan algo pues No hay ¡Ay Dios! Creo que no hay más nada que hacer Si aceleras el sprint te cansas más Vamos a tratar de meterle con el plano de Launch Si me salgo el de milagro ¡Ay Dios! A ver... ¡Rápido! Vale, nos flotó... muy cerca Ya el muñeco va cansado ¡Aaah! Otro... Si lo logró, metí ahí, pero... Está muy difícil porque... Como va cansado, no tiene precisión No vale, no sigo con esto... Voy a meterle con bala... No vale, no sigo con esto... ¡Aaah! 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 Igual, una sola... Una sola balita que le meta... Solo Granada de Launcher ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! Muere tú, desgraciado Ay, se me cagaron. Mira, ah no, jale, pero ya esto es demasiado, siguen saliendo, mira, lo esquive y me pegó. No hay manera de que llegues a la próxima estación sin que te alcance, o sea que tienes que tratar de matarlo en algún momento, no puedes solamente correr y correr. Y herido, creo que tienes una o dos curas, pero si te detienes... Si te detienes a curarte, te alcanza. Tienes que curarte con los militares y por lo general están tragando moscas, como el de ahorita. Y esto no es ni el 10% del camino que hay que... Mira, llegué. Esto no es ni el 10% del camino que hay que recorrer. Viste que es un gafo. Está ahí parado sin disparar. Mi camasquina se está pegando. Sinceramente no sé cómo me salve esta oleada. Dando por hecho que me salve, ¿no? Porque creo que todavía quedan un momento ahí. Hablé demasiado rápido. Bueno, espero que les haya gustado. Dejen comentarios. Suscríbanse al canal. Si conocen de alguna técnica para sobrevivir aquí, déjenme en comentarios.